Hacer la bolsa de la ciudad de Venezuela No, es que nos hemos tenido aquí Venimos a ver Que va a ir mañana Ah, no Salud de español So you can talk to Alguien de la ciudad La ciudad es de Venezuela A ver A ver Me veía que la puta es pa' aquí, no pa' aquí No, de la ciudad es de Venezuela Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.